¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Sí, sí! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Mira la música, tío! Es que eres injusto, tío, con el juego. De verdad te lo digo, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Eres injusto, tío. ¡La musiquilla, eh! Es que me recuerda a... Es que no me pega nada, tío. Me recuerda al momento en el que Simba... ¿Está por ahí por la selva solo? Sí. Pues ese momento. Esa música me recuerda. Bueno, pa' adentro, ¿eh? ¿Vas pa' adentro ya? Sí, sí. Hostia, no. A mí estos... Sí, sí. Yo los que vuelan en los juegos no puedo, tío, con ellos. ¿Mira? El pringao y sus esbirros, ¿eh? El calaveras. ¿Estoy solo o no, no? Estás de nuevo, mi familia. Mira, tío. No, no, no. Esto... Vamos a durarlo que clavijo, ¿eh? Qué va, oh. Dispara la el... No, que me he metido... Las calaveras son fáciles. Me he metido en un pozo y me he irradiado, tío. Tengo una coberturita por ahí. Yo estoy matando calaveras, ¿eh? Pero hay que dispararle al tipo, ¿eh? No, estoy muerto ya. Me he caído en el pozo y no puedo subir. No te caigas ahí, en un pozo. Bueno, te lo voy a decir yo que me caí antes. Tómate una deshacienda. ¿Se puede salir? Sí. Mira, ahí sale otra vez el tipo. ¿Dónde está? Vale. Ahí. En medio. Cuidado que levanta... Corrin, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya lo sé. No lo veo, ¿eh? Está aquí conmigo. ¡Hostia! Me ha gritado al oído. Hay un... Ah, creo que es un espirro tuyo. Sí. Vale. No, me matan. Vale. Calaveras. Vale, dos menos. Vale, se ha metido ahí abajo, ¿eh? Ya. Ahora van a salir más calaveras, así que ten cuidado. Sí. Joder, viene una que explota, tío. Sí, esas son las más jodidillas. Vale. Vale, yo he limpiado de calaveras esta zona. Vale, estoy un poco más cerca de ti. Me siento más seguro. Vale, a ver, le hemos dado... Hay una calavera por ahí, ¿eh? Vale, yo voy a aprovechar... Ahí sale, ahí sale. Ah, vale, ha salido. Le he metido, ¿eh? Vale, lo veo. Le he metido algo, tío. Sí, sí, yo le estoy metiendo bastante ahora. Le he bajado bastante de más. Vale, le he metido... ¿Le va a lanzar alguna mierda? Sí, sí, sí. No, tío, que me he tomado una pachamama. Hostia, pero vaya ataque más loco, ¿no? No me dejan paz ahora. Dios. Ahí está. Voy, 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 voy. Joder. ¡Wow! Lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, esto está hecho. ¿Dónde está? Se me vuelve a meter... Uf, le he dado una antes de que se me tiera. Vale, pues hay que matar las calaveras ahora. Tranquilamente. Me tomo corazón, ¿eh? Tómate, tómate lo que quieras. Vale, tengo una detrás. Sí, te va, te va, te va, te va. Vale, ya está. Bueno, hay otra más explosiva. Uf, qué putada. Estoy sin balas. Sale, sale, ¿eh? No es lo malo. ¿Puedes contenerlo un poco? A ver si pillo algo de balas para... Para el rifle. Me ha hecho el ataque, me ha hecho el ataque. Vale. ¿Me sigue haciendo el ataque? Muy loco. Sí, sí, aguántalo, aguántalo. No, no, me destruye. No, no, no te ha dado, no te ha dado. Ya está, ya está, ya lo tengo. Vale. Vale, vale, bien. Ataque. No está. Lo tengo, lo tengo. Muerto, muerto, muerto. No. Sí, buenísima. ¡Guau! Fragmento de centinela. Eso es lo que vamos a tener que meter por ahí, tío. Bueno. Oye, lo hemos hecho bien, ¿no? A la primera. No está mal. Casi he empezado a sudar. Lo reconozco. Ese viaje para recargar nos ha venido muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, este entre dos... Bien. Ha estado majo. A ver, lo hemos reventado, hay que decirlo. O sea, se dice, tío. Que también nosotros con los personajes, pues, los vamos enamorando y demás. Y yo creo que tendremos que salir sin más o no hay otro sitio, ¿no? Toda la pinta tiene de ir por aquí, sí. Vale. Tiene el lore, ¿qué? Bueno, no le estamos prestando mucha atención. No, no, es verdad, es verdad. Estamos yendo más a saco. A ver, no, parece que sea profundísimo, ¿eh? No, no parece que el lore sea muy profundo, no. Mira, un cristálico. Nada, este solo nos posamos. Solo posa, solo posa. Eh, no, ahora, sí. Buena, buena. Bien, bien, bien. Oye, ¿se pueden pasar objetos de uno a otro? No, no. A ver, voy a acercarme. Pero yo creo que no, ¿eh? No. Yo no puedo hacer nada. O sea, puedo hacer esto, pero otra cosa no. Bueno, esto parece demasiado tranquilo, eso sí que parece. Hombre, salimos de un jefe ahí en los edificios. Algo habrá. Pues sí. Otra calavera. Mira, hay un tocho por aquí. Voy. Calaveras, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiro al tocho. Buah. No, no. Que estoy bloqueado, tío. Qué palice que me ha dado tú. Muy buena. De nuevo parguela. Ahí. A este le he quitado el bocadillo en el recreo, ya te lo digo yo. Hay calaveras por ahí, por la izquierda. Estoy yendo aquí a la derecha. Sí, sí, te sigo, te sigo. Por aquí parece que está cerrado. Y por aquí atrás, no sé, si habrá algún cajón o algo así. Bueno, hay algo para romperlo. Vale, mira, a ver. He escuchado. Ah, eres tú golpeando. Sí, aquí también tengo uno. Bien. Dinero importante, ¿eh? Empieza a ser más importante el dinero que... Que el hierro. Porque es que ahora... Que la vida misma. Lo del hierro forjado, ¿qué habrá pasado, tío? ¿Lo habremos pillado o...? Yo creo que sí. Sí. Que no nos habremos fijado, pero... Que lo habremos pillado. A ver, no cabe haber apurulado por ahí. Sí. Puntito de rasgo que tenemos ya por ahí. Luego... No te caes. Que se acaba el juego. Vale, ahí las da. Sí, lo destruimos, ¿eh? Sí. Sí, lo destruimos, ¿eh? Sí, es... Es que se cae... La cabeza. Eso es muy pringado. ¿Viste? Se ha reventado el suelo. De un zambombazo. Cuidado, ¿eh? Que te desflota. Vale, me tomo Pachamama. Voy por aquí. Voy por el otro lado, ¿eh? Buah, como le he hecho a la envolvente. Vale, otro. Hay otro a tu izquierda, ¿eh? Vale, vale. Bien. Creo que lo tienes. Mira, hierro forjado dos. Acabo de pillar. Tenías tu razón, ¿eh? Lo vamos pillando. Acabo de pillar yo dos de hierro forjado. ¿Sabes a qué me recuerda también en esta zona? Al Spec Ops. Spec Ops de line. No lo he jugado. No lo he jugado, tío. Y hay gente que habla muy bien del Spec Ops. Y te digo una cosa. Yo creo que el Spec Ops se ha convertido en un poco clásico. Yo no he jugado, ¿eh? En ese aspecto. Un poco jodillo de culto, de alguna manera, sí. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque realmente no recibió muy buenas notas. O sea, no fue ese juego de 9, 9 con 2, 9 con 1, 8 con 9. Píllatelo. Era como 7 y pico, 8. Es la mayoría de notas que veías. Y al final, seguramente por el boca a boca, pues yo no lo he jugado, insisto. Pero es como dices, se ha convertido en un juego de culto. Ya me dirás tú si se puede considerar un juego de culto o no. Bueno, a ver. A ver, de culto, de culto. A ver, a mí me ha gustado. Es un juego notable, vaya. Pero sobre todo por lo que hace a nivel de narrativa, ¿no? Bueno, pues un juego que tengo pendiente, sin duda, de jugar. Bueno, entramos en la zona esta que salen enemigos a tope, ¿eh? Porque si no hay una maldición por aquí. Mira, a ver si hay hierro forjado ahí. Sí, creo que... Sí, una. Una, una. A mí me ha saltado una, ¿eh? Escucho movidas. Vale. Te van, ¿eh? A saco. Hostia. Me da tan bombazos que pega este, cabrón. ¿Puedes con él? Sí, sí, sí. Pero pega... O sea, si te acercas mucho, pega... Hace un ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Una cosa que me llama la atención es que... Mira, un poco de elixir por aquí. Y más hierro forjado. Sí, ya estamos pillando bastante. Sí, mira, aquí hay a fuego. Vale. Genial. Es que para esquivar yo utilizo bastante menos, digamos que el botón para evadirte, para hacer el salto, que simplemente moverme con el stick a una zona diferente a donde estén disparando los enemigos. Porque es como más o menos predecible dónde van a disparar. No sé si me he explicado bien. Sí, pues yo lo uso mucho, ¿eh? No sé si es por manía, no sé si es por Gears of War o qué, pero lo uso muchísimo, tío. Lo digo sobre todo porque, o sea, mientras estás disparando, o sea, apuntando, te mueves mucho más lento. Y ahí es bastante probable que te den. Pero compensa más dejar de disparar, moverte un paso a la derecha o a la izquierda y volver a apuntar porque vas a disparar bastante más rápido. Que si haces la animación de saltar y volver a recuperarte y tal. Es decir, ahora voy a hacer un pequeño inciso. Y es que, si veis chicos, hago un salto. Es el juego, ¿eh? Vale, no es mi grabación, no es que haya hecho una mierda editando o grabando. Es el juego que a veces pega saltos. Me está pegando hoy más de los normales, no sé muy bien por qué. Pero es así. Así que, bueno, os lo comento. Sí, mira, hoy a mí me va un poquito más fluido de lo que me iba el otro día. Y parece que a ti te va un poquito peor. Sí, vale, creo que es por aquí, ¿eh? Vale, estoy investigando por esta zona. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás atrás. Sí. Yo diría que es por aquí abajo. Vale, enemigos, ¿eh? ¿Nos juntaremos? Sí. Sí, tienes unas escaleras al frente, ¿no? Sí, y ahí hay enemigos. Mira, por aquí hay un poco de hierro forjado también. Ah, mira, un cofre. Sí, sí, estoy... Que me revientan, ¿eh? Vale. Hostia. Un pelamago es como el que hemos matado. Pero un pequeñín. Me han matado, tú. ¡Wow! No he sabido salir. No he sabido salir. Y me machaca el tío. Hostia, hay mucha peña. Bueno, pues entonces me parece que estoy más muerto que otro poco. Que poquitín. Vale, pues nada, pringando como siempre. Voy rápido. Bueno, estoy a mitad, ¿eh? Todavía. Uf, hostia, pero aquí no hay escaleras. Hostia, date la vuelta, tío. Ahora sí que estoy preocupado. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vas bien. Por ahí, vas bien. Sigue, sigue, sigue. ¿Me ves? Vale, me pillas, me pillas. Vale, vale, sobrao. Mira, mira. No recojas, tío. No. A ver. Dale, que si no... Escúchame. Te va a pasar. Te va a pasar que te vas a fallar. Toma, hombre. Dios. Bueno, yo creo que es subiendo por aquí o no. Estabas tú arriba. Yo estaba arriba y diría que es arriba. Vale, pues entonces vamos arriba. Aquí hay cosas. Por ahí, por ahí, todo de frente. De todo lo que he matado, pues aquí hay cosas. De hecho, mirando el mapa, podríamos haber ido o por atrás a la derecha o por aquí. Vale, gente. Vale. A tu derecha, ¿eh? Vienen de los... De los del Destiny. De los del Destiny, tío. Es que no ves el nombre de los enemigos. Hostia. Estos explotan. Hay que tener cuidado con ellos. Carto, ya puedes venir. Venga. ¿Y esta bruja? ¿Ha salido aquí? Cuidado con ese. Sí. Te ayudo, te ayudo. Vale. Vuelvo a pedir disculpas por los parones, chicos. De verdad que es la primera vez en el juego, desde que grabamos, que tengo tantos paroncitos. Pero, es así. A ver. No es siempre, pero bueno, no es agradable. Así que, pido disculpas de nuevo. Es el juego. O sea, me está dando a mis parones igual que a vosotros en el vídeo. Y no es tema de grabar mal o algo, ¿eh? Bueno, sin más. Yo creo que es cuestión de servidores, vaya. Por lo que hemos visto. Sí, por lo que hemos visto, sí. Bueno, bueno, bueno. Con calma. Pues me tomo una pachamama, ¿eh? Dale, dale. Es que voy tan sobrado, tío. Ya, ya. Escucho gente. Nada, a ver. También estoy teniendo un poquito de suerte. Punto de rasgo. Hay un cajoncete aquí. No te escondas, tío. Hay que tener cuidado con ellos. Detrás, detrás. Sí, sí. Cuidado con el tocho. Vale, lo voy esquivando. Vienen más, ¿eh? Un par de ellos. Muertos. Tocho muerto. Buena, buena, buena. Eh, otro. Pilla, pilla moviditas. Que aquí... Sí. Me están dando... Para el pelo, sí. Y a mí para el pelo. Aquí hay otra... Eso de ahí. Hay otra estatuilla de esas. Hombre, hemos cogido un... Como una... Una... Algo para poner en algún sitio, ¿eh? Un objeto al matar al bicho. ¿No te acuerdas que nos han dado algo? Mira, en inventario. ¿Lo tienes tú? Materiales... Mira, nos han dado fragmento de centinela. Ah, que fragmento de centinela igual nos vale para... Recurso valioso obtenido de devastación. Que se puede emplear para lograr un modificador de arma potente. Ah, vale, vale. Sí, eso es para un modificador. Sí, no es algo para encajar. Yo creo que hay que bajar, ¿no? Eh... Sí, porque por aquí... O sea, por aquí a la... O sea, no, igual es por donde vas tú, ¿eh? Por ahí tienes unas escaleras, ¿no? ¿O no? Sí, hacia abajo, pero no sé si... Si es por las que vas tú... Mira, hay un cofre aquí, ¿eh? Ah, pues... Ah, yo creo que es el que te dije antes. No lo pillamos, ninguno de los dos. No. Ah, no, no, es otro, es otro. Yo creo que hay un tipo por aquí, ¿eh? Aquí hay una sala con un cofre. Vale. Pues para adentro. Mira, hay un tocho aquí. Mira, una pachamama... Y un cofre. Y arroforjador. Bien, escucho, escucho movidas, ¿eh? Sí, vienen, vienen, vienen. Otro. Hay otro más por detrás, ¿eh? Uno de los pechos. Hostia, menuda... Te metí, te di, te di. Menuda baleada. Vale, nada, que me hiciste. Una balasera. Vale. Un poco Destiny, un poco Halo, un poco de todo, ¿eh? Esta zona. Sí, sí, la verdad es que sí. Vaya, cambio, tío, el remnant, macho. Qué variete, qué variedad, ¿eh? Si no, que será por aquí. Sí, vale, vale, gente, ¿eh? Tochos. Vale, abajo había, ¿eh? También. Vale, uno muerto. Ahí tengo otro aquí. Me destroza, me mata, me mata. Hostia, pues aguanta, que a mí me ha pillado uno. Sí, sí. Hostia, hay otro lado. Muerto. Está muy tocado ese, ¿eh? Le metes un par de tiros y lo matas. Yo estoy tocadísimo también. Voy a intentar meterme un corazón rápido. Vale, metete un corazón. Y hay uno que un par de tiros, el de tu derecha, un par de tiros. Vale, uno fuera. Cuidado, el nuevo. Hay dos más. Bueno, siempre salvándome el culo, ¿eh? Muy bueno, te queda uno, te queda uno. O no, ahí ya están todos. Creo que no. Vale, vale, perfecto. Eh, hostia, lo que pasa... Sí, sí, vale, vale, vale. Iba a decirte... Tengo un corazón nada más. Buf. A ver si tocamos un cristalito o algo, macho. Sí. Creo que hay otro, ¿eh? Por ahí. Sí. Voy a tomarme una pachamama. Vale, lo escucho, ¿eh? Voy a ir un poco... Voy delante, voy delante. Aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, aquí ya hemos estado. Igual estaba abajo, ¿eh? Porque había como una bajada hacia abajo. Vale. Vamos. Vamos, pues. Sí, es por donde vas tú, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, hay algo... Hay algo morado aquí. ¿Qué es esto? Un amuleto. Galénico. ¿Esto qué? Esto no es nada, ¿no? Amuleto, galénico... El daño recibido de los enemigos confiere un 300% del daño en energía de modificador. Vale, seguimos metiendo a vigor, chicos. Que nos puede venir bien. Va, es por aquí, es por aquí, ¿eh? Sí. Aquí no hemos estado... Es un poco lioso, pero no hemos estado. Un poco líos, ¿eh? Por aquí, parece. Yo diría por aquí, ¿eh? Fíjate. Yo creo que llegamos al mismo sitio, ¿no? Bueno. No tiene pinta. Pero no sé si es por aquí, ¿eh? Realmente. Creo que estoy conectando contigo. Sí, estoy aquí, ¿eh? Si das la vuelta... Ahora, el tema es por dónde ir. Ah, mírate. A ver, vamos a subir... Vamos a mirar el mapa. Solo aparece la parte de abajo. Vale, pues voy contigo. Enrevesado. Con el señor este. Aquí estuvimos con este señor. Esto de control, pero esto es de la zona en la que venimos, ¿no? No lo sé. De todos modos, pósate, ¿no? Es que se regeneran los enemigos, ¿no? Ah, vale. Entonces, nada. Sí, de aquí... ¿Aquí empezamos, creo? Yo diría que sí. Uf, pues ¿dónde estamos, chaval? Hemos vuelto al principio. Vale. Buah. Te sigo... Vale, vale. No hay nada como abrir los mapas de los videojuegos, tío. Es que es así. Es así, ya está. Hay chapapote por ahí, ¿eh? Ahí sí. Por ahí... Aquí hay una... Vamos a la estatua... Aquí hay una bajada, tío. Pero no sé si es por aquí, ¿eh? No, aquí hemos estado porque hay cosas por aquí. Ah, no, no. Igual aquí no hemos estado, ¿eh? Yo creo que es por aquí a la izquierda, ¿no? Mira, aquí no hemos estado, tío. Ah, vale, perfecto. Pero no... No, mira, aquí hay enemigos. Vale, voy, voy, voy. Hostia, pues a ver cómo te pillo. Creo que no estoy yendo por el mismo sitio que tú, ¿no? ¿No me he estado siguiendo? No. Hostia. Vale, vale. A ver, por aquí... Vale, ahora sí te voy viendo ya, ¿eh? Ay, no, pero ¿por dónde te has metido, tío? Pues hay como una estatua exactamente igual que la que vimos al principio, donde salimos. Por ahí... Mira, un tomo. También. Uf, no. Pues por ahí. Por aquí no creo que hayas ido por aquí, ¿eh? Las escaleras. A ver, espera. Voy a intentar volver atrás. A ver. Te estoy viendo, te estoy viendo. A ver. También te digo que aquí no parece que haya salida. Joder. Está muy bien, entonces. A no ser que haya otras escaleras para abajo. He visto algo rojo, ¿eh? Te veo. Según bajen las escaleras me señaló algo... Mira, ¿qué? Algo rojizo. Mira, ahí está la salida. Ah, bueno. Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Ok, correcto. Bueno, 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 bueno. Hostia, chaval. Madre mía. Menos mal que estoy aquí, ¿eh? Menos mal. Menos mal que te he salvado la vida como cinco veces hoy, ¿eh? ätare. People change. Vanderbilt. Economio. Adel. Quiero poder poder responder. Adel. Gracias.